Hola mis amigos como están. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les quiero mostrar un poco esta colmena de tetragonisca angústula. La cual fue rescatada de un amuro. Aproximadamente hace unos 3 meses. Ya que donde se encontraban iba a hacer derivado. Por ende optamos por su rescate. Espero que les guste el vídeo. Veremos el desarrollo de la colmena en este tiempo que lleva del rescate como tal. La verdad estamos muy satisfechos con su desarrollo. Muy pronto estaré más activo en el canal. Espero sus preguntas y que les gustaría saber. Los leo en los comentarios. Hasta pronto mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!